Los investigadores de alienígenas viajan a Hopewell, Ohio, donde los avistamientos recientes generaron sospechas de abducción. Los investigadores se encontrarán con Ben, que asegura haber visto luces similares a las de Myrtle Beach antes de ser abducido. ¿Ben Foggin? Sí, señor. Un gusto conocerte. Me alegra conocerlos. Hace mucho tiempo que tengo ganas de hablar de esto con alguien. Bueno, para eso vinimos. Dime, Ben, ¿dónde y cuándo hiciste contacto por última vez? Afuera, en el patio. ¿Qué pasó allí exactamente? Me topé con unas luces. ¿Y estaban entre los árboles? Sí, así es. Había dos luces. Al principio eran blancas y luego una de ellas desapareció y quedó una sola luz que se volvió amarilla. Pasó de ser blanca a amarilla. ¿Puedes decirnos exactamente qué pasó aquí? Sí, fui abducido. Recuerdo que estaba sobre una mesa. Me habían abierto. ¿Abierto físicamente? Sí, señor. ¿Como en una operación? Sí, señor. Ok. Me separaron las costillas. Creo que usaron algún tipo de pinza a cada lado de mis costillas. Pero cuando desperté, no había cortes ni rastros de nada. Daryl, que también dice que lo abdujeron. El relato de Ben es algo que le trae recuerdos perturbadores. Primero vinieron por mí cuando era un niño. Y después vinieron por mi hijo. El hijo de Ben, Terry, accede a mostrarles a los investigadores lo que pasó la noche en que vio las luces de los ovnis. Al principio pensé que quizás eran cazadores que se perdieron en el bosque y que llevaban luces brillantes. Pero nadie me respondió cuando grité, ¿Quién anda allí? Fue entonces que apunté hacia ellas y empecé a disparar. Bueno, Terry, muéstrame exactamente qué pasó esa noche. Claro. Yo estaba parado por aquí. Me preparé, la cargué y apunté. La primera vez que disparé fue hacia allí. Se me aceleró el corazón. Podía sentir la adrenalina. Tenía mucho miedo. El lago Michigan. Wow, ¿estás seguro de que este es un lago? Para mí se ve como un mar. Imaginen cuántos barcos y aviones pudieron accidentarse aquí. Pero, ¿por qué se estrellaron? Es una buena pregunta. Maureen se contactó con Phil Cava, quien como Patty, vio varios ovnis que sobrevolaban el lago Michigan. En todos estos años, al conducir cerca del lago, pude ver naves con forma de platillos voladores y esferas plateadas que salían del agua y que de pronto despegaban a gran velocidad hasta que ya no se veían más y se iban hacia el oeste por allí. La escena del crimen, ¿verdad? Sí. Hace unas semanas caminaba por aquí. Era un día despejado y hermoso. Y del otro lado de la calle, justo por encima de los árboles, había una nave plateada en forma de platillo volador que sobrevolaba la zona. Y luego se fue hacia el oeste. Parecía que salía del lago, que se metía en el lago. ¿Se vuelven más rápidos con el tiempo? ¿Más frecuentes? ¿Es mejor o peor? ¿Tú qué opinas? Los avistamientos comenzaron a ser más frecuentes para mí, para mis hijos, mi esposa. Y hasta tuvimos algunos encuentros cercanos en nuestra casa. ¿Qué pasó exactamente aquí? Ok. Estaba acostado en la cama y en mitad de la noche estaba acostado aquí y mi esposa dormía por allí. Y sobre los pies de la cama, por aquí, había una entidad flotando en el aire. Y parecía estar muy concentrada observando a mi esposa. Maureen, la periodista experta en ovnis, cubrió muchas historias de encuentros cercanos, pero le sorprende lo que oye. Creo que tenían esta forma, pero sin las pupilas. Creo que esa sería la imagen más similar. Esa es la más parecida. Esa de ahí. Esto es como lo que vi, que se parecía a una mantis religiosa. Los investigadores se encontrarán en el desierto con Wilbur Allen, quien aseguró en la reunión abierta que tomó fotografías de un ovni. Hola, Wilbur. Un gusto verte. Cuéntanos tus experiencias aquí en Sedona. Mientras instalaba mi cámara, vi un objeto en el cielo que se detuvo sobre mi cabeza. Entonces, lo fotografié. ¿Trajiste las fotos? Sí, señor. Bueno, busquémoslas. Echemos un vistazo. Vamos a verlas. Veamos lo que tienes. Este es el ovni que apareció en el cielo y se detuvo. Desaceleró y se detuvo. Ok. Lo que quiero saber es si esto es una sola fotografía o es una serie de tomas. Es una serie de fotografías. Entonces, es una fotografía secuencial. Secuencial. La cámara toma una foto por segundo. Tomé alrededor de cuatro o cinco millones de fotos de ovnis. Y la tecnología que uso me permite tomar una fotografía por segundo durante un periodo prolongado de tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.